Hoy domingo 22 de noviembre tenemos la fiesta de Jesucristo Rey del Universo solemnidad importantísima de nuestra iglesia en donde Jesús es proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores no podemos olvidar la importancia de nuestros santos y mártires mexicanos que llevaron a un grito de fuerza este Viva Cristo Rey para mostrar que Jesús debe ser el dueño del Universo no es simplemente una fiesta, es la fiesta de las fiestas que tendrá su concreción en cada uno de nuestros corazones cuando no solo lo gritemos con nuestra boca sino que lo vivamos y hagamos de Jesús el centro de nuestra vida ese Jesús que es Rey en nuestras decisiones ese Jesús que es Rey en nuestros actos de amor y de caridad a los hermanos ese Jesús que es Rey porque evangelizamos a las almas ese Jesús que es Rey cuando pongamos en todas las realidades de nuestra sociedad sociales, políticas, humanas, artísticas, de entretenimiento a Jesús como cabeza este adebacle que estamos teniendo en este momento Cristo contra la fe católica es el último asalto que tendrá el enemigo de Dios para quererle quitar a Jesucristo su corona pero ya lo sabemos Cristo ha vencido al mundo y es Rey y se lo dijo a Pilatos en un momento sumamente doloroso Pilatos se sorprende de la declaración de Jesús soy Rey, tú lo has dicho eso tenemos que decir siempre viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe y con ese grito conquistar a las almas y llevarlas a su transformación fundamental por eso el evangelio del día de hoy según San Mateo nos habla de este juicio final nosotros debemos tener en cuenta que nuestra vida es pasajera y que seremos juzgados por lo que hemos hecho en nuestra vida por las almas que hayamos salvado nuestra vida no tiene sentido si no trabajamos por la salvación de los demás de una o de otra forma por eso el Señor nos habla de este momento en donde separará a los buenos de los malos a su derecha y a su izquierda esa labor la harán los ángeles y les dirá a los de la izquierda lo que no hicieron y a los de la derecha lo que sí hicieron y les dirá benditos de mi Padre aquellos que dieron de comer y de beber y ayudaron al hambriento al sediento hospedaron al peregrino visitaron al encarcelado ayudaron al enfermo y lo visitaron entonces las obras de misericordia maravillosas que son siete materiales y siete espirituales tú las puedes buscar aquí en el internet las vas a encontrar y son preciosas porque son la salvación de la humanidad y la salvación de tu propia alma por el contrario aquellos que no hicieron nada que no ayudaron a sus hermanos a salvarse ni tuvieron obras de misericordia para darles de comer para vestirlos para sacarlos adelante a nuestros hermanos para visitar a los enfermos para ayudar a los que hierran para consolar a los tristes todas esas obras de misericordia pues no tendrán lugar en el cielo y serán declarados malditos por el mismo Señor es de sorprenderse que Jesús toma para sí aquello que hacemos por los demás Jesús dice esto que hicieron por sus hermanos lo hicieron por mí y los mismos que lo hicieron dirán pero Señor nosotros no lo hicimos por ti y Jesús les dirá y nos dirá es que aquello que hicieron por sus hermanos es como si lo hubieran hecho por mí y lo mismo dirán los malos pero yo cuando te dejamos de dar de comer cuando si no eras tú pues lo que no hicieron por sus hermanos no lo hicieron por mí qué importante es que nosotros bajemos nuestra fe no solamente en creer sino creerle a Dios a Jesús y llevarlo a las obras a las acciones a las obras de misericordia materiales y espirituales que son las que salvarán al mundo salvarán a las almas cuántas almas al ver esa misericordia derramada por sus hermanos dándoles de comer de beber ayudarlos sacarlos de la ignorancia de los errores han transformado sus vidas por una vida de salvación y de conversión y no podemos olvidar que cada cosa que hagamos por un hermano se lo hacemos a Jesucristo así que el Señor nos bendice y nos hace ver que somos benditos que esas bendiciones nos llegarán en la vida eterna venid benditos de mi Padre porque de comer de beber y ayudaste al que lo necesitaba en esas obras de misericordia goza de la vida eterna por el contrario aquellos que no salvaron a esas almas que no ayudaron a esas almas a salir adelante sus hermanos suyos vivirán en fuego eterno recordemos que no es necesario matar y robar para irse al infierno sino simplemente no hacer lo que tuvimos que hacer ayudar a la salvación de las almas con nuestra entrega con nuestro servicio con esta obra de misericordia de evangelizarlas de hacerlas conscientes de la vida eterna por eso trabajemos incesantemente este momento del año donde se acerca el final el Señor nos hace ver precisamente que gozaremos con Él que tendremos ese gozo por habernos dado a nuestros hermanos porque es como si lo hubiéramos hecho a Jesús y que si no lo hacemos tendremos un castigo muy grande que es la pérdida del alma un sufrimiento inmenso que es estar separado de Dios ese es el sufrimiento más grande por eso hermano hermana te invito no solamente a vivir en estado de gracia sino a poner en marcha tu fe haciendo todas las obras de misericordia en favor de los hermanos para salvar sus almas